¿Qué tal, corvos? ¿Cómo están? Cuatro partidos. Cuatro partidos son los que quedan de esta Copa de la Liga. Cuatro partidos son los que quedan para confirmar el pasaje a alguna Copa Internacional. Y vamos a estar hablando de cómo llega San Lorenzo. Primero, al partido de mañana, porque tenemos un partido a la vuelta de la esquina, que será mañana a las 19 horas contra Sarmiento. Sin equipo confirmado por ahora. Igualmente te voy a contar lo que intuyo que puede llegar a pasar. Pero con una lista de convocados que no sé a cuánto sorprende. Pero sin refuerzo. El único refuerzo que tiene San Lorenzo es Girotti. Y vamos a estar hablando de qué pasó. Porque San Lorenzo no tiene ningún refuerzo en esta lista de convocados. Y creo que es una decisión de Insuba en la cual, averiguando un poco, no hay jugadores lesionados o jugadores que estén al límite. Ahora te voy a estar comentando todo, pero que expone literalmente a la dirigencia de San Lorenzo. Ahí vamos a estar hablando de absolutamente todo y de algunas otras cosas que fueron pasando en las últimas horas. ¿Llega a jugar Vareiro contra Boca? Bueno, esa es otra de las dudas que tiene no solamente el cuerpo técnico, sino lo que puede llegar a pasar por lo que te voy a comentar. Suscribite al canal que es totalmente gratis y dale un me gusta a este video que me ayuda muchísimo a seguir haciendo el contenido que hago. Mañana juega San Lorenzo contra Sarmiento y está la fecha. Así que si te gustan las apuestas tenés OneXBet que tenés un bono de hasta 130 dólares con tu primer depósito utilizando el mejor código que vas a encontrar, que es San Lorenzismo. Registrate con este código y con el primer depósito ya se te activa este bono. Que aprovechá el código que me dio a la gente de OneXBet. Y es el mejor porque está hace mucho tiempo acá en el canal. ¡Allí va el hombre! ¡Más allá lo merece! ¡La reverencia a ese público! ¡Que así lo rico no! ¡Soy Alejandro! Este video, empezamos con lo que tiene que ver con lo que se viene. Porque ayer creo que hubo una buena noticia y fue el empate entre Estudiantes y Boca. Más allá de que tienen la cabeza en otro lado, la final de la Libertadores. A nosotros nos conviene. Nos conviene que haya empatado Estudiantes con Boca. Son dos rivales que están ahí en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Peleando por entrar también a la Copa Libertadores próxima. Y si llegaba a ganar alguno, pasaba la línea de Defensa y Justicia. O por lo menos, por lo menos, la igualaba. ¿Sí? Por lo menos, la igualaba. Bueno, Defensa y Justicia va a estar jugando esta fecha el miércoles contra Racing. Una Defensa y Justicia que lo tenemos como rival en todos los frentes. Primero, para entrar a la Copa Libertadores. Segundo, todavía para entrar a la Copa Libertadores tenemos que jugar todavía con ellos en la Copa de la Liga. Y obviamente en esta semifinal de Copa Argentina, que es el partido más importante que tiene San Lorenzo en lo que quede del año. Sin contar si es que pasamos, ojalá, a una posible final. Pero es el rival que tiene San Lorenzo a vencer y que lo ha pasado en estas últimas fechas justamente para entrar a la Copa Libertadores. Y ya sé que me estás preguntando, ¿querés entrar a la Copa Libertadores? ¿Y con qué vamos a jugar la Copa Libertadores? No me importa. Yo te quiero dar mis razones. Porque leo mucho ese comentario de, ¿para qué querés entrar a la Copa Libertadores con el plantel que tenemos? Como después hablás de que no tenemos refuerzos. Todo eso que decís, que no tenemos refuerzos, que el plantel de San Lorenzo le falta jerarquía, que para jugar la Copa Libertadores hace falta, obviamente, más jerarquía a lo que estoy diciendo. Pero te da plata, te da ingresos, te da visibilidad. Obviamente que estás obligado a reforzarte. Y más si tenés un nuevo gobierno, sea quien sea el nombre. No sé quién estará preparado para poder jerarquizar el plantel, que es lo que necesita San Lorenzo. Además de un montón de otras cosas, porque no me olvido de la deuda abismal que tiene el club. Siempre te va a terminar dando más cosas positivas que negativas. Entrar a una Copa Libertadores. Imagínense que hasta un equipo de la B, cuando clasifica a la Copa Libertadores, termina teniendo un año que es totalmente distinto. En proyección, en ingresos, presupuestariamente, en imagen. Es completamente distinto. Por eso es que siempre insistimos con intentar entrar a la Copa Libertadores. Sí es cierto que está complicado. Yo creo que si San Lorenzo, creo no, a ver, si San Lorenzo no tenía esta racha de empates seguidas y las dos derrotas contra Newells y Godoy Cruz, hoy por hoy la historia hubiera sido distinta. Creo que estábamos más cerca de la línea de talleres y ya olvidándonos un poco de todos. Aún así, todavía quedan cuatro partidos. Y para esto, mañana San Lorenzo va a tener un partido clave contra Sarmiento de Junín. Un poquito ya alejados de la Copa de la Liga. La verdad que es muy complicado clasificar a la Copa de la Liga. Quedan 12 puntos el juego, es cierto, pero es prácticamente imposible. Hasta la última fecha igual no se puede decir nada. Pero sorprende que hoy cuando San Lorenzo saca la lista de convocados, el único refuerzo que aparece es Federico Girotti, que es un refuerzo que en realidad en diciembre se puede ir del club porque si Talleres deja pasar diciembre, San Lorenzo lo va a tener hasta diciembre del año que viene a donde se vence el préstamo. Así que lo más probable es que se vaya de San Lorenzo. Los otros tres, Auski, que le compraste el pase. Formiliano que vino a último momento cuando levantaste la inhibición del Torito Rodríguez para traer a Formiliano y cumplirle en algo. En algo y después de 28 millones de meses de la partida de Gattoni, Formiliano llegó. Y lo mismo también en el caso de Ramírez. Isoba se cansó de pedir a alguien con pelota parada y terminó llegando Ramírez. A ver, Formiliano sí está con una molestia en el solio que ya lo hablamos en otros videos. Eso ya lo hablamos. Ahora, Ramírez y Auski no tienen absolutamente nada físico, ninguna molestia. Esperaremos algún tipo de declaración de Insúa, pero la verdad que no tiene absolutamente nada. Y creo que deja expuesto la situación que vive el San Lorenzo. Se encarga de hacerlo siempre. Es cuestión de escuchar y nada más. Porque cada vez que sale a hablar, sobre todo este último tiempo, habla de la poca jerarquía, habla de que le gustaría jugar de otra manera, habla de que le gusta otro tipo de fútbol, pero con los jugadores que tiene, tiene que hacer lo que puede. Habla de todo eso. Y creo que la decisión de no llevar a estos refuerzos es decir, mirá lo que tengo, mirá lo que llevo, mirá con lo que me dejaron. Creo que es esa la cuestión. Después, obviamente, yo por lo menos soy el primero que está incolumnado atrás de todos los pibes. Y ojalá que les vaya bien. Sí, ahora vamos a repasar los convocados, porque creo que la convocatoria de Gauch y la de Bolleneche de vuelta es una gran noticia, sobre todo lo que hizo Gauch el último partido. Pero necesitas jerarquía. Más allá de los pibes, necesitas jerarquía para un plantel que ha perdido muchísimo durante este último año. Y seguramente me como algún nombre, pero hice un repaso. Me anoté acá para este video. Todo lo que perdió San Lorenzo como para darse el lujo de ahora solamente tener de refuerzo a Girotti. Perdió a Zapata, que por temas personales se terminó yendo. Perdió a Méndez, Juan Ignacio Méndez, que nunca lo reemplazaste. Llegó la Roca Sánchez, pero para mí nunca fue el reemplazo de Méndez, que jugó muy bien en San Lorenzo. Se fue Bombergar, de la manera que todos conocemos, a último momento, yéndose a Arabia. Se fue Gattoni. Se fue Martegani. Es cierto, a Martegani muchas chances no ha tenido, pero aún así, un jugador como Martegani adentro del plantel hoy por hoy, no lo tenés. Se fue también Mercau y seleccionó a Ceruti. Que todos estos, en algún momento, fueron importantes para Insúa. Salvo el caso de Martegani que acabo de mencionar. Todos fueron titulares. Ceruti era titular, seleccionó. Gattoni era recontra remil titular, tenía un montón de partidos consecutivos. Bombergar siempre era el Girotti de hoy. Sí, siempre intentaba hacerlo encajar en el esquema. Méndez era una pieza fundamental. Cuando coge a Elías, Mercau, en su momento, cuando se va, Insúa dice, necesito que me traigan a alguien para reemplazarlo. Le trajeron a Ibarcache y se fue a la semana. Por suerte después, porque vimos que no era muy buen jugador, pero por lo menos no hicieron el laburo que tenían que hacer de reemplazar jugadores. Y así está San Lorenzo. Con un plantel recontra diezmado. Y creo que por esto se da esta decisión. Por eso te destaco los jugadores que ha perdido en el último tiempo. Esta decisión de no llevar ni siquiera a los refuerzos. A ver, ¿quiénes están de pibes? Tenés a Perruxi. Vamos a ver si juega. Insaurralde, que no es pibes, pero bueno, está en sus últimos meses de contratos también. Medina. Aparece Medina en la lista de convocados. Aparece también Houch. Aparece Goyeneche. Es cierto, esos pibes no son tan pibes, pero han tenido pocos partidos. Aparece también Perea. Perea, ¿sí? Esta es la lista. Aparece Silva también. Esta es la lista de convocados para enfrentar mañana a Sarmiento de Junín. Y el equipo, ¿sí? Llegamos al equipo y ahora me meto con el tema Vareiro y por qué te dije lo de Boca. A ver, San Lorenzo seguramente va a formar con lo mismo que hizo el partido pasado. No creo que haya mucha variante para enfrentar a Sarmiento. Quizás algún nombre propio, ¿sí? Batalla en el arco seguramente. ¿Qué hay por derecha? La línea de tres tradicional con Campi y después Hernández y Rafa Pérez ahí un poquito más adelante en esa saga central. Por izquierda, Braida. En el medio creo que está la principal duda. Jalielías seguro que va a jugar. ¿Juega Maroni? ¿Juega la Roca Sánchez? Bueno, siempre es una duda que tiene Insúa. Le doy un poquito más de pie a la Roca Sánchez porque si juega Barrios, y bueno, ahí con el perrito Barrios un poquito más adelante, tenés la posibilidad de poner uno más de contención atrás. Total, seguramente Barrios va a ser el seguidrio. Y arriba, Vareiro y Girotti. Ahora, no lo dio por confirmado, no está confirmado. Aparece Perruxi en la lista de convocados. Aparece Insaurralde, jugador con el cual ha laburado. Así que puede que se meta algún tipo de sorpresa, sobre todo en la mitad de la cancha con respecto al equipo. Después, para poner sorpresas, no tenés mucho más. Yo creo que Hauch debería ya empezar a jugar muchos minutos como lo ha hecho Leguizamón y creo que nos va a dar grandes alegrías. Así que veremos también si se puede llegar a meter en el esquema como lo utilicé otro día. Lo veo muy difícil. ¿Por qué te dije lo de Vareiro? Y quiero hacer una aclaración porque yo ayer dije que si el partido por Copa Argentina, que tiene San Lorenzo contra Defensa y Justicia, se pone en fecha FIFA, probablemente Vareiro no esté. Y me dijeron que Vareiro estaba amonestado y que había tenido dos amarillas y que tenía que cumplir una fecha de sanción. Es cierto, pero la fecha FIFA son dos fechas. Así que si juega contra Chile y Colombia Paraguay, bueno, no va a poder estar contra Chile, pero va a poder estar contra Colombia y puede ser tranquilamente convocado. Y de hecho, muy probablemente lo sea. Aclarado lo de Vareiro, ¿por qué dije eso? Porque también está al límite de las amarillas, creo que es por el propio juego que tiene Vareiro, el San Lorenzo. Tiene cuatro amarillas. Si llega a la quinta, no juega contra Boca. Así que también cuando terminó el partido del otro día contra Platense, dijo estoy cansado. Así que está muy al límite de lo físico, lo que tengo comentando. Porque el jugador viene jugando muy seguido de los viajes también de Paraguay para San Lorenzo. Así que veremos si mañana también no hay algún tipo de sorpresas. O no estando o saliendo rápido porque también lo querés tener contra Boca. Que creo que es un partido también trascendental en lo que queda del año. Por lo que significa para nosotros, obviamente, más allá de que Boca seguramente va a llegar mucho más cansado que nosotros por el tema de la Copa Libertadores. Así que, ojo con Vareiro. Vemos si se cuida para no quedar amonestado y perderse el partido contra Boca. Y después contra Boca decide limpiarse las amarillas o qué termina sucediendo. Porque después también tenés el partido contra Defensa y Justicia que es importante. Repasamos lo que le queda a San Lorenzo en este año con todo el contexto que te dije en este video. Le queda Serviento mañana, Boca después de local. Ya sabés, miércoles 8 de noviembre a las 19 horas. Después, Defensa y Justicia de visitante. Y cierra el campeonato de la Copa de la Liga contra Central de Córdoba local. En el medio, obviamente, estamos esperando que lo digan cuando jugamos contra Defensa y Justicia por Copa Argentina. Así que, hasta acá con el video. Quiero leerte en los comentarios qué pensás sobre los refuerzos y cuál pensás que es el motivo. Si coincidís conmigo de que es algo de Insúa de exponer la situación de la falta de refuerzos. O si pensás otra cosa, te leo ahí en los comentarios. Si te gustó, me gusta. Suscríbete que es totalmente gratis. Y nos vemos mañana. Después del partido contra Serviento de Curín. Hasta la próxima.